Bienvenido a nuestro nuevo programa dedicado al Ceder de Pesaj por Henry Faradí. Dayeno, una oa de gratitud y agradecimiento. Antes de empezar, pide suscribirse para no perderse ningún episodio de nuestra exploración de las riquezas del Ceder de Pesaj. En el corazón del Ceder de Pascua, tras la lectura de las diez plagas, resuena una melodía familiar, Dayeno. Este canto, mucho más que un simple componente de la Hagadá, es un vibrante himno de gratitud y reconocimiento, que entreteje los hilos de la historia judía con los acentos de la alabanza. Dayeno, palabra hebrea que significa eso nos habría bastado, es mucho más que una simple expresión. Es una narración cantada, una sinfonía de gratitud por las bendiciones de Dios a lo largo de la historia del pueblo judío. En cada verso, las palabras de Dayeno celebran un acto de generosidad divina, desde la liberación de la esclavitud en Egipto hasta la entrada en la tierra prometida. La fuerza de Dayeno reside en su redundancia. Repetida en cada etapa, esta afirmación de suficiencia subraya la abundancia de las bendiciones divinas. Incluso si Dios hubiera realizado una sola de estas acciones, habría sido suficiente para merecer nuestra gratitud eterna. Cada estribillo de Dayeno es un recordatorio conmovedor de la infinita generosidad de Dios. Más allá de su significado histórico, Dayeno ofrece una lección de gratitud. En nuestra vida cotidiana, es fácil olvidar las innumerables bendiciones que nos rodean. Dayeno nos recuerda la importancia de reconocer y celebrar cada bendición, por pequeña que sea, con un corazón agradecido. A lo largo de los siglos, esta melodía resuena en los hogares judíos de todo el mundo, uniendo a las generaciones pasadas, presentes y futuras en un canto común de gratitud. Ya sea en el Ceder de Pesaj o en cualquier otro momento del año, Dayeno sigue inspirando y alimentando el alma judía. Que cada estribillo de Dayeno resuene nuestros corazones con la misma fuerza y pasión, invitándonos a reconocer y celebrar los numerosos milagros de nuestras vidas. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio de nuestro podcast. Hasta la próxima para una nueva inmersión en la riqueza de las fiestas judías.